Silvio, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo puede ser que mate un árbol tan lindo? Toda alegría, felicidad, estamos pasándola bien, cercenando una vida. Bueno, es lo que es el humano haciendo su intervención. ¿El humano o Fede Russo? Y habría que discutir otra teoría para hablar en si Fede Russo es humano. Pero bueno, está por verlo. Hay que verlo. Si se puede salvar una vida, ¿por qué no usar los modelos? Sí, la gente de la estadística, los estadísticos y biométricos realmente no tienen corazón, no tienen corazón. Gente que jugó de tomate frío en sus venas. Fijate que tiene problemas. ¿Será el apacho que quiere tratar de vivir? Sí, es la lucha, la naturaleza luchando por la sobrevivencia. Ahí de a poquito mordiendo la cadena de la motosierra y estirándola a propósito. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos diciendo que el apacho no quiere ser cortado. El apacho no siente. El apacho no siente porque no tiene nervios. Salimos los dos apachos. ¿Qué está pasando? Describilo con tu palabra, hermano. No, pero hay tres hombres, tres machos que están tratando de matar una joya de la naturaleza. Esa es la mirada de alguien sin corazón. Cómplice, mujer cómplice. ¡El apacho se niega! ¡Vamos, corazón! ¡No! 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 El tema ahora es cómo nos vamos a llevar esa troza para hacer tablitas y regalar en ciencias biológicas. ¿Cómo le gusta el olorcito a palo santo? ¡Qué es el olorcito!